Y ahora un momento de reflexión con el Pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Zacarías capítulo 2 versículo 8 nos dice Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías no encontró una mejor comparación Del cuidado de Dios por nosotros Que como el ojo cuida de sí mismo. Y no cualquier ojo Porque aquí menciona que el que nos toca a nosotros El que nos molesta a nosotros Los hijos de Dios El que se mete con nosotros Se mete con la niña de los ojos de Dios. Esa pupila Esa parte más delicada Del ojo La niña del ojo, querido amigo Es la abertura central del iris Estamos hablando del centro del ojo Hablemos un poquito acerca del parpadeo de los ojos Para que entendamos mejor el texto Nosotros parpadeamos o pestañeamos Por diferentes razones Por ejemplo, para mantener el ojo limpio Y un poco húmedo Porque si el ojo está seco Se irrita y pica Parpadear es también un mecanismo Protector para evitar la entrada de la luz Muy brillante Y también la entrada de partículas Que pudiera lastimar el globo ocular Y esto lo hacemos más rápido Que lo que dice el proverbio En un abrir y cerrar de ojos Pues parpadear Solo se necesita 0.3 segundos En cuanto al número de veces que pestañeamos Hay que tener un poco de cuidado aquí Antes de dar cifras Porque el rango numérico Y las razones son amplias Y varían dependiendo de diferentes factores Por ejemplo Mientras que un bebé solo parpadea Una o dos veces por minuto Una persona sometida a gran tensión y estrés Puede pestañear entre 40 y 50 veces Y una persona concentrada en algo Parpadearía No más de 20 veces por minuto Pero si aún si usted insiste en saber ¿Cuántas veces parpadeamos? Le diré Entre 900 y 1200 veces por hora Si nosotros Si nuestros ojos cuidan tanto De la niña Del centro del ojo Querido amigo ¿Cuánto no más Cuidará Dios De ti? Esta efímera comparación Es solamente para que tenga pendiente Que el que te toca a ti Toca a la niña De los ojos de Dios Eres el centro de atención De Dios Y él No duerme Velando por tu cuidado Porque el que te toca a ti Se mete Con Dios Gracias Padre Por tu cuidado Porque con esta muestra Nos damos cuenta De tu eterno cuidado por nosotros En el nombre de Jesús Amén Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana Para recibir más reflexiones O cualquier ayuda espiritual Escribe al correo electrónico PastorElíasSantana ArrobaGmail.com Que Dios te bendiga Gracias por ver el video